LATINO AMÉRICA Me cansé de sufrir, me cansé de llorar, ya nada me molesta Hoy solo quiero reír y estar de fiesta Dos problemas vienen y van, no me rompo la cabeza Es un día para celebrar y estar de fiesta Rica, se acude, de toda pena, que la alegría pilla por tus penas Tu oso refresca y tu vida llena, levanta la mano, la fiesta está buena Si tu mirada en lo alto está puesta, confiarás en el que te contesta Sube la mano, sube la mano y únete a la fiesta Libres, somos, por su, gracias Celebra, celebra, celebra y únete a la fiesta Confía, 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 todo el tiempo de noche y de día Porque para aquel que creó, todo es posible Que no se le hagan a ver combustible De lo bueno nunca dale que siga adelante, yo sé que tú eres porque Todo es posible Libres, somos, por su, gracias Celebra, 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 celebra y únete a la fiesta Libres, celebraré, celebra, 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 celebra de, colegio Confía, decente a la fiesta, огромna y únete a ir a la fiesta Anímate, alégrate, con gozate, celebri Mano arriba, todos da pulito al cielo y ascender el mundo entero que somos libres ¡Y únete a la fiesta! ¡Y únete a la fiesta! ¡Y únete a la fiesta! Salte a ver con tu dinero, porque soy libre Pero, confírate de donde quiero. Todo, todo, fin y rayo Todo es posible, ajá Manny Montez, Alex Surdo Y esto es, corazón abierto Corazón abierto Sí, 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 efecto